¿Qué es el proyecto de la Alcaldía? Nosotros por las características del mismo nos interesan bastante, habíamos estado reunidos con los padres de la comisión, le habíamos manifestado nuestro compromiso en seguirlo de cerca y un poco este fue el objetivo ayer de nuestra visita a Montevideo y bueno, traernos esa buena noticia la verdad que es una de las cosas que nos alegra. ¿Esa segunda parte no se pudo hacer porque no aparecieron los fondos? ¿Por qué hubo desvío de fondos? Bueno, a ver, por lo que nosotros entendemos hubo, el proyecto estaba dividido en dos etapas, la primera etapa se ejecutó fuera de tiempo y forma, la segunda etapa ya había quedado muy lejana también en el tiempo y estaba fuera de tiempo de ejecución. ¿Cuánto es el monto volcado ahora y quién será cargo la obra? Bueno, esos detalles seguramente en los próximos días, yo si no mal recuerdo creo que la obra en su totalidad eran un millón y medio de pesos, se habían ejecutado una primera mitad y estaría faltando la segunda parte. Seguramente, seguramente vaya a ser canalizado a través de los recursos a través del gobierno departamental, pero bueno, yo creo que nosotros nos quedamos con el compromiso de OPP de dar por finalizado esta obra que, vuelvo a decir, está anhelada y sobre todo por los padres.